¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo Barrel Smasher en Fist Forged Inshadu Torch. Para conseguir el trofeo tendremos que completar el segundo desafío de los barriles de forma perfecta. Lo primero que tendremos que hacer es ir a Joffrey Street y conseguir los tres planos del artefacto Homing Missile. Una vez que los tengamos iremos a Western Rage y hablamos con Yang en la forja para participar en los desafíos de los barriles. En total son dos desafíos y el objetivo es destruir la cantidad de barriles que nos indican. El primer desafío no importa cómo lo completemos, pero el segundo tendremos que hacerlo destruyendo todos los barriles y sin hacer explotar ninguno de los rojos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!